¿Qué es la economía exportadora? China que hace dudar que el dinamismo de los últimos 30 años se puede mantener exactamente en el tiempo como ha sido hasta ahora. Uno, China creció exportando, exportándole mucho a Estados Unidos, exportándole mucho a Europa y al resto del mundo. Pero los dos principales mercados clientes están o en estancamiento o puede estar en recesión. Por lo tanto, crecer exportando va a ser poco factible, van a tener que hacer un cambio hacia el mercado interno y eso va a significar un cambio en la instrucción del ingreso en China, va a tener que subir los salarios, crear poderes de compra interno y dinamizar la economía china por ese lado. Dos, tarde o temprano los desafíos ambientales, los desafíos demográficos, los desafíos de la desigualdad campo-ciudad, de regiones entre China, va a pasar la cuenta. Y tercero, algún momento puede llegar el desafío del sistema democrático en China. China. Chile. Chile. ¿Es un país emergente? A ver, la pregunta sale casi irreverente porque Chile entró a la OECD, tiene un nivel de ingreso per cápita de 15 mil dólares. Hoy día el programa Naciones Unidas del Desarrollo dijo que tenemos el nivel de desarrollo humano más alto de América Latina y el Caribe. Alguien ve esas cifras y dice que este país es totalmente emergente y va en la vía del desarrollo y nada lo puede parar. El problema que yo le veo es que a pesar de esos progresos y de esos avances, el país acumula muchas contradicciones en su modelo de desarrollo. El tema de la desigualdad económica de ingresos, para qué decir de riqueza, concentración de riqueza en una pequeña elite muy fuerte. No solo de la destrucción del ingreso o de riqueza, es una concentración territorial extremadamente aguda, parte del centralismo chileno en la región metropolitana en Santiago. Es un país que todavía yo creo, a mi juicio particular, no se acostumbra que tiene que respetar el medio ambiente, la sustentabilidad de recursos naturales del modelo de desarrollo chileno. Es bien complicado. Todavía yo creo que las grandes inversiones tienen mucho más prioridad que los equilibrios ecológicos, los equilibrios medioambientales, el desarrollo armónico. Es mi juicio. Y lo otro, también Chile es un país que depende mucho de recursos naturales y como decía Tomás, no tiene una economía del conocimiento. Aquí no hay un Silicon Valley, no hay Ruta 128, no hay los centros de alta tecnología que hay en Israel, en otra parte del mundo. Entonces, también la cuenta nuestra es vivir un poco del cobre, de los productos naturales elaborados, de la exportación de fruta, también de vino, también de algunos productos manufacturados. Sí, es cierto. Pero yo creo que somos, por así decirlo lo menos, un país muy atípico de la OECD. Los estándares de la OECD son muy distintos a los chilenos, aunque estemos en la OECD. Sí, estamos en el club de golf o estamos en el club de polo, pero tal vez somos de Ñuñoa o somos de... Pero está perfecto, todo es perfectamente respetable, pero pensemos que entramos a ese club. ¿Somos jugadores o somos el Cádiz? Bueno, tengo mi duda. No, somos jugadores, pero yo creo que tenemos que salirnos de los parámetros de nuestro propio juego y decir, bueno, si estamos en ese club de la OECD, tomémoslo en serio, entendamos esos estándares y veamos si estamos ahí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya, gracias, Tomás. Andrés Solimano, economista de la Universidad Católica, doctor de Economía del MIT, nos acompañó esta noche. Buenas noches.